¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al tutorial número 50 del curso de jQuery. En este tutorial veremos cómo crear contenido colapsable y también crear los acordeones. Esto ya lo vimos en jQuery UI, pero esta vez lo vamos a hacer utilizando jQuery Mobile. Bien, acá tengo ya mi archivo listo. Tengo también la estructura de una página en jQuery Mobile también listo. Vamos a trabajar dentro de nuestro div contenido. Así que dentro de nuestro div vamos a crear un contenido. Acá tenemos un contenido y vamos a copiar estos párrafos. Vamos a ir a nuestro servidor, vamos a ingresar al archivo. Vamos a entrar a la vista de móvil y vemos que tenemos el contenido, pero vemos que este contenido presenta un scroll. Para evitar este scroll y hacer que el contenido sea mucho más amigable y más fácil de poder utilizar para el usuario, vamos a utilizar los colaps. Así que vamos a volver al código y dentro de los párrafos que teníamos, vamos a encerrarlos a cada uno en un div. Así que vamos a crear un div al cual vamos a asignarle un role. Data role y vamos a cerrar el div al final del párrafo. Si actualizamos nuestra página, vamos a ver que no sucede nada. Esto es porque los colapsables requieren sí o sí de un encabezado. Voy a utilizar un H4 y vamos a colocar, por ejemplo, primer acto. Ahora, si guardamos y actualizamos, vemos que se ha creado un botón con un icono de más y tenemos el header que dice primer acto. Si hacemos clic, se despliega el contenido de este colapsable. De esta manera vamos a hacer lo mismo también para los demás párrafos. Nos debería quedar de la siguiente manera. Tenemos 5 divs, 5 colapses que ya están asignados su data role y también cada uno tiene su respectivo encabezado. Si guardamos y actualizamos, vemos que se han creado ya 5 elementos colapsables. Entonces, de esta forma se ha simplificado el contenido y se ha hecho mucho más fácil la utilización para el usuario. Entonces, él podrá acceder al primero, podrá acceder al segundo, podrá acceder al tercero, al cuarto y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un acordeón? La diferencia es que con el acordeón solamente podemos desplegar uno a la vez. Si teníamos desplegado el primero, al desplegar el segundo, se oculta el primero y muestra el segundo contenido. Para hacer esto es bastante sencillo. Vamos a volver al código y dentro de nuestro contenido vamos a encerrar a todos estos divs, colapses. Vamos a encerrar con otro divs, el cual le vamos a asignar un rol que será collapsible set. Cerramos div y cerramos también el div aquí al final. Ahora, si guardamos, actualizamos, vemos que todos los botones se han unido y han formado una sola estructura como si fuera un acordeón. Si hacemos clic en el primer contenido, ahora hacemos en el segundo, se oculta automáticamente el primero y se despliega el segundo. Y así sucesivamente solo permite la visualización de un contenido a la vez. Y con esto nos ahorramos también el uso del scroll. Adicionalmente a esto también podemos establecer algunos valores de estilos. Por ejemplo, vamos a volver al código. Vamos a aplicar un estilo al primer colaps. Así que dentro de este div vamos a asignar un data team. Actualizamos. Vemos que el primer colaps cambia el color a un color negro. Solamente cambia el header. Si nosotros queremos cambiar todo este colaps individualmente, simplemente vamos a agregar data content y vamos a hacer que también sea B. Si guardamos y actualizamos, vemos que el primer colaps ahora en su totalidad tiene este estilo. Pero, si volvemos al código, vamos a ver también que tenemos otras opciones. Por ejemplo, hacer que un colaps ya aparezca desplegado. Porque si ahora vemos, si actualizamos, ninguno está desplegado por defecto. Entonces vamos a hacer que el primer acto ya aparezca por defecto desplegado. Para esto vamos a añadir simplemente, vamos a agregar un data collapsed. Vamos a decirle que sea false, indicando que no esté colapsado este contenido. De esta forma, si actualizamos, vamos a ver que ya se muestra totalmente el contenido de este colaps. Ahora también podemos añadir otros estilos. Por ejemplo, vamos a hacer que el encabezado sea mucho más pequeño con respecto a los demás. Así que vamos a añadir otro data. Mini igual a true. Ahora si actualizamos, vemos que ahora es mucho más pequeño el encabezado, está más comprimido. También podemos cambiar la posición del icono que tenemos acá, que por defecto está posicionado al lado izquierdo. Vamos a hacer que se cambie, por ejemplo, al lado derecho. Para esto vamos a utilizar otro atributo, que es data icon post, y vamos a decirle que esté en la posición derecha. Si guardamos y actualizamos, vemos que ahora el icono ha cambiado a la posición derecha. Podemos colocarle también, por ejemplo, que se asigne en la posición central, utilizando top. De esta manera también podemos cambiar la posición de los iconos. Bien amigos, con esto hemos llegado al fin del tutorial. Hemos visto cómo crear los colapses y también cómo convertir todo eso en un acordeón. Nos vemos en el siguiente tutorial.